¡Hola faunitas! Vamos a ver algunos truquitos para que nuestra cobaya confíe más en nosotros. Mucha gente dice que el periodo de adaptación es muy importante, pero yo no lo veo así, porque con COVID sí lo respeté y él es más arisco e independiente. En cambio, Krilin, como llegó enfermito, no pude respetar ese periodo de adaptación y él sí lo veo bastante más cariñoso y curioso. Un truquito bastante bueno es darle comida con nuestra mano, ya sea pienso, algo de verdura... Cuando vayáis a cogerla, hacedlo correctamente, siempre cerca de nuestro cuerpo, buscando una posición más cómoda para ella. Siempre con movimientos suaves y no correteando a la cobaya. También es muy importante sacarla de la jaula, ponernos a su nivel y pasar tiempo con ella. Y aunque parezca una tontería, habla con tu cobaya y usa frecuentemente su nombre. Poco a poco iréis conociendo los sitios donde no le gustan y podréis evitar tocar a ella. Y no lo tengáis en cuenta, recordad que es un animal asustadizo por naturaleza. Así que paciencia, cariño y respeto.